Ayer fui a ver Super Mario Bros. la película y estuve en directo hablando sobre lo que me había parecido, cuál era mi opinión al respecto, así que he decidido hacer un pequeño resumen y traeros un vídeo precisamente con eso, con mi opinión sobre Super Mario Bros. la película. Dentro vídeo. Yo he leído muchas críticas, había leído muchas reseñas sobre Mario y todas siempre alababan lo mismo y siempre criticaban lo mismo, ¿vale? Todas alababan el hecho de que la animación era muy buena, una animación de Illumination, perdón, que es la productora de animación que hizo Gru, muy bien a los favoritos, los Minions, Canta, Cantador, ¿vale? Y es cierto que es un tipo de animación que le pega mucho al típico videojuego de Mario Bros., ¿vale? Es decir, casa mucho con el diseño que tiene últimamente, sobre todo en los juegos últimos, porque en los juegos con 8 bits, pues obviamente la animación que tenía Mario y los personajes que salen en la película de Mario, pues era otro rollo, ¿no? Entonces, es cierto que la animación cuadraba muy bien y cuadra muy bien con como tú te imaginas que Mario luciría en una película, ¿vale? Y luego otra cosa que alababan mucho era la banda sonora. ¿Y por qué alababan mucho la banda sonora? Porque está repleta, repleta de canciones mitiquísimas de los diferentes juegos de Mario, ¿vale? O sea, era exagerado. Es una detrás de otra, es verdad que te meten también canciones de la cultura popular, a lo mejor del año 80, 90, incluso 2000, pero la banda sonora en su resu, en su mayoría, se sustenta de canciones míticas, pues, de cualquier juego de Mario Bros., que en la que aparezca Mario, ¿vale? Es cierto que ahí concuerdo, ¿vale? La banda sonora es un espectáculo. De verdad, yo, la película de hoy me ha transportado cuando yo tenía 13, 14 años jugaba a los videojuegos en la Nintendo DS o en la Game Boy incluso. Y en ese sentido, me ha gustado mucho, ¿vale? Es una película de la cual yo no esperaba mucho en cuanto a guión, ¿vale? Porque hay que reconocer que los juegos de Super Mario o los juegos de, yo qué sé, Peach, Luigi Mansion, Donkey Kong, cualquier tipo de juegos de esos no tienen una trama, no tienen un guión en cuanto a videojuegos, en cuanto a jugabilidad, que digan, madre mía, qué locura. Es decir, la mayoría de los juegos son juegos de plataforma, que lo único que tienes que hacer es ir pasando de pantalla, ir pasando de nivel, los niveles se van complicando hasta que llegas al jefe final. Normalmente, pues, en el caso de Super Mario, pues, Browser, derrotabas, te pasaba al juego, fin, ¿vale? O sea, no es un juego como puede ser, yo qué sé, The Last of Us, ¿vale? Que tiene a lo mejor una trama más compleja, relación entre personajes mucho más elaborada, no. O sea, eso no lo tiene un videojuego de Mario. Entonces, tampoco puedes esperar un guión que tenga algo que realmente en los videojuegos no lo tenga, ¿vale? Porque entonces no sería fiel. Entonces, en ese sentido, es verdad que todas las críticas que había leído era que tenía un guión pobre, tenía un guión flojillo, un guión escueto. Pero no ha jodido. En plan, ¿qué esperas de una película sobre Super Mario Bros.? O sea, ¿cuál es la trama de un videojuego de Super Mario Bros.? No hay trama. Lo único que tienes que ir siguiendo a Browser, que ha secuestrado a Peach, castillo por castillo, hasta llegar al castillo final, derrotar a Browser y a tomar por culo, ¿vale? Y ha terminado el juego. O sea, es que no tiene trama, no tiene mucho más allá. Algo otro juego como el Mario Odyssey es conseguir, o el Mario 64 es conseguir un número determinado de estrellas. Tampoco tiene trama, ¿sabes? Es que no... Dices, vale, a lo mejor si hubieran explotado más esta parte, o si hubieran a lo mejor dado más importancia a esto, hubiera quedado una película a lo mejor con más carga emocional, ¿sabes? Una película más parecida a lo que te puedas encontrar en la del gato con bote al último deseo. Pero es que realmente eso no es el objetivo de la película. El objetivo de la película es ambientar bien el mundo de Mario y que compres los personajes que estás viendo. Y que digas, vale, con estos personajes con los que yo he jugado en la Nintendo, en la Gamecube, en la Switch, en la Wii... Entonces, yo lo que iba buscando en esta película, en la de Super Mario, era fanservice. Pero muchísimo fanservice. ¿Por qué? Porque realmente creo que era lo único en lo que se podía sustentar una película sobre Super Mario, con toda la tradición que tiene el personaje a su espalda, con toda la cantidad de videojuegos, de spin-off en cuanto a videojuegos, que han ido saliendo a lo largo de los años. Entonces, yo lo que esperaba era fanservice a puro saco y easter eggs o referencia a los diferentes videojuegos también. Y realmente la película todo eso lo tiene, ¿vale? Todo eso lo tiene. Es verdad, te compro que tiene un guión escueto, un guión fullerillo un poco, en momentos que a lo mejor como que todo avanza muy rápido, ¿sabes? Pero bueno, es que tampoco se le puede sacar mucha más chicha a los videojuegos de Super Mario, y más si hace una película de hora y media. Porque la película dura hora y media y literalmente a mí se me ha pasado volando. O sea, a mí se me ha pasado volando. Es verdad que es corta, que no es que digas que es una película de tres horas y te pasa rápido, pero aún así, te juro que la sensación era de que habían pasado 30 minutos y ya había terminado la película. Porque ya os digo, es puro estímulo, tanto visual, porque ves muchísimas referencias que a lo mejor no se mencionan, pero sí que las ves en el fondo, auditiva también, porque ya os digo que la banda sonora va muy al pego de lo que está pasando en la película. Si a lo mejor sale cierta escena, cierto lugar en la película, suena una música que está asociada en los videojuegos a ese lugar. Entonces, en ese sentido, es verdad que está muy bien adaptado todo el mundo de Super Mario en las películas, ¿vale? Porque también, otra cosa muy importante, esta película, aunque el protagonista de la historia, un personaje sobre el cual recae en más parte de la trama, en Mario, obviamente, no es un protagonista como super claro. Es decir, todos los personajes brillan, todos los personajes son relevantes, todos los personajes tienen cierta importancia y además son super carismáticos. Lo cual tiene muchísimo sentido porque esta película no basa un juego en concreto de Mario, o sea, no está basando el Super Mario Bros. 3, o no está adaptando única y exclusivamente el Mario Kart, o no está adaptando el Mario Odyssey, está adaptando el universo de Mario. Entonces, hay muchísimas referencias, como decíamos, a muchísimos videojuegos en los cuales Mario no es el protagonista, como puede ser Luigi Mansion, como puede ser Donkey Kong Country. Son muchísimas referencias a numerosos videojuegos que han existido a lo largo de la historia de Super Mario, y no solo videojuegos, sino a otras adaptaciones en cine y series que se han hecho, que también se ven un poco representadas en la película. Y entonces, en ese sentido, creo que ha captado muy bien la esencia de todo eso, con un guión que sí, que vale, que es relativamente pobre, que no es nada del otro mundo, no es la mejor película de animación del año, ni muchísimo menos, pero es una película muy disfrutable, muy, muy disfrutable, sobre todo si has jugado a los videojuegos. Porque ya te digo que yo me he quedado con la boca abierta, o sea, yo he estado así, desde el minuto uno, que he visto lo que me estaban mostrando, lo que estaba escuchando, todo. O sea, ha sido una sensación, una experiencia muy inmersiva, y parecía que de verdad lo que estaba haciendo era un gameplay de un videojuego estándar de cualquier juego del universo de Super Mario. Pues en ese sentido, la verdad que la película ha cumplido con mis expectativas, pero os digo, una película que a mí me encantaría volver a ir al cine a verla, porque me ha fascinado. En la versión española no sé cómo habrán sido el doblaje, porque la he ido a ver en versión original. La verdad que cero quejas, salvo a lo mejor. Pensaba que me iba a quejar más por el personaje de Mario, por lo que había dicho, de Chris Pratt y tal, y porque es verdad que en el tráiler pinta bastante feo, pero oye, tampoco está mal. Está bastante bien defendido. El único que me ha descolocado un poco ha sido la de Peach, porque a lo mejor yo no me imaginaba la voz de Peach así, no por otra cosa. Y la verdad que escuchar a Seth Rogen como Donkey Kong y la risa de Seth Rogen, tan particular en el cuerpo de Donkey Kong, la verdad que me ha hecho muchísimas gracias. Me ha hecho muchísimas gracias. Hay muchísimos personajes que no me han aparecido y que estoy seguro, estoy 100% seguro que van a hacer una franquicia de esto, van a hacer más películas, spin-off, como tú quieras, porque la verdad que yo creo que el universo de Mario da muchísimo de sí. Ya lo hemos visto que hay muchísimos videojuegos, muchísimas sagas de juegos dentro del universo de Mario. Y mi fantasía, mis Vengadores Infinity War o Vengadores Endgame para este universo sería que pudieran adaptar de alguna forma el Super Smash Bros. Eso sería una fumada, pero que hagan más películas a partir de estas no me extrañaría, y más si recaudan dinero. Que esto ya sabéis que todo funciona por dinero. Creo que como presentación no solo del personaje, sino del mundo de Super Mario Bros. y de todo lo que se puede sacar de ahí, creo que está bastante bien. Básicamente, esta sería mi opinión sobre Super Mario Bros. la película, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si no, déjame en comentarios a ti qué te pareció la película, y si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para más contenido de cine y serie, y te espero en mi próximo directo. ¡Adiós!